Compañeros, les puedo informar que esta audiencia de reformulación de cargos a la única persona investigada por la desaparición y muerte de Stephanie Rodríguez fue suspendida la mañana de este viernes luego de que el abogado de la defensa presentara una excusa médica. Se ha fijado para el próximo 1 de junio del año 2022 esta nueva fecha para esta audiencia que según los familiares busca solo alargar este proceso que se viene efectuando de investigación contra un ciudadano de origen extranjero. Vamos a escuchar las declaraciones que dieran los familiares quienes han dicho solicitar justicia y que no se dé más alargue a este proceso de investigación mientras que el Ministerio Público ha dicho estar preparado para fortalecer los cargos de femicidio y también robo agravado en perjuicio de esta comerciante de 35 años de edad. El abogado de la defensa ha presentado una incapacidad, sustestándola, bueno en realidad no la ha presentado simplemente mandó la información de que se encontraba en observación en una clínica de la localidad. Nos mantenemos pues en lo que existe en la investigación y en su momento se presentarán los elementos de convicción para eso. ¿Hay suficientes elementos para la formulación por este delito? Como ya se ha solicitado pues en su momento puede ser evaluado por el juez de garantía. Es saber pues rápido pues quién fue el culpable de la muerte de nuestra hija y pues estamos pues pidiéndole a las autoridades y pues que se le haga justicia. Los familiares de esta comerciante, Stephanie Rodríguez, tras conocer esta determinación de reprogramar la fecha de audiencia protestaron en la parte externa del órgano judicial en David, en donde solicitaron justicia. Demetrio Ábrego, TVN Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.